El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados realizó una reunión plenaria en la que se analizaron las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energía. El coordinador de los diputados, Luis Alberto Villarreal, explicó que los diputados del Blanque Azul quieren estar en concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional con los senadores, tener el conocimiento absoluto de lo que hoy se está discutiendo en la colegiladora y poder tener una posición clara y firme respecto a cuáles son los asuntos que para Acción Nacional son irreductibles. Aseguro que van a proponer que las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones y en materia energética se ciñen estrictamente a lo que se aprobó en la Constitución y que no se aprueben normas que descafeínen estas reformas, que son muy importantes para nuestro país. De nada sirven las reformas plasmadas en la Constitución si no vienen acompañadas con leyes secundarias que regulen materias fundamentales como la político-electoral, la de telecomunicaciones, y la energética. Será a partir de la próxima semana que concluyamos en un periodo extraordinario la tarea pendiente en materia político-electoral, como ya lo había señalado hace unas líneas. Al mismo tiempo, hoy reiteramos nuestro compromiso y nuestra disposición para atender de inmediato lo que el Senado de la República, como Cámara de Origen, nos envíe para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación en materia de telecomunicaciones y energía. Luis Alberto Villarreal hizo un llamado al PRI y Enrique Peña Nieto para que modifiquen su política económica de nulos resultados y den marcha atrás a su reforma fiscal. Reporto Gamayel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.